Hola, me llamo Lucía y os voy a contar una historia que nos pasó hace muy poco. Un día nuestro profesor llegó a clase contándonos que podíamos cambiar el mundo, que era sencillo, si queríamos, y que podíamos empezar inmediatamente. Nos pareció una idea fenomenal, dijo que lo primero que teníamos que hacer era sentir. Por ello nos animó a coger nuestras libretas, dar una vuelta por el colegio y anotar lo que veíamos. Una vez en clase compartimos las propuestas. No me gusta que las carreras sean tan altas. Quiero cambiar las carreras por mi casa. Poner más al gusto porque hay muy poquitos en la montaña. Sácalas para que me sientas. El baño está sucio. Las agrupamos y decidimos que haríamos algo mejor por mejorar nuestro lugar de recreo. Empezamos a imaginar que podíamos hacer por el colegio y decidimos hacer un mural de San Jorge, nuestro patrón. Hicimos prototipos de mural y elegimos un dibujo entre todos. A continuación, planificamos todo lo necesario, pedir permiso a la halladora, pinturas, rochas, tonos de pintar. Por fin llegó la hora de actuar. Nos pusimos manos a la obra con mucha ilusión. Subjeron algunos contratiempos, falta de pintura, accidentes, lluvias, pero entre todos los superamos. Cuando terminamos, nos pusimos muy contentos. Unos niños de 6 años habían sido capaces de cambiar su futuro. Ahora solo falta un último paso. Compartir nuestra experiencia con los demás para que aprendan a cambiar su futuro. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!